En otro tema, el Ministerio de Trabajo lanzó un programa de atención ciudadana, el cual tiene presencia en seis departamentos del país. En el marco del Plan 10, el Ministerio de Trabajo acercará los servicios de atención a los salvadoreños mediante la implementación del programa Servicio Móvil de Mediaciones Laborales, con el que se pretende resolver conflictos de forma pacífica entre empleados y empleadores. Estos servicios, por supuesto, van a dar una cobertura, en primer lugar, para la toma de solicitudes de las mediaciones. Dos, asesorías que las personas soliciten al Ministerio de Trabajo vinculando la problemática de alguna situación de violación en el lugar de trabajo, que por lo general son despidos injustificados. Con esta iniciativa se beneficiarán tres departamentos más. El beneficio que van a tener es que las personas ya no se van a desplazar de los departamentos de la Libertad, San Vicente, Cucatlán, Morazán, Cabañas y Chalatenango. El servicio móvil tendrá hoy que desplazarse a estos departamentos. En la actualidad, esta cartera de Estado brinda servicios de mediación laboral en ocho de las 14 oficinas de San Salvador, Santa Ana, Sonzonate, Aguachapán, San Miguel, La Unión y Zacatecoluca. Los horarios estarán siendo desde las siete y media de la mañana hasta las tres y treinta. Son unos horarios hábiles de atención. En todos estos departamentos que he comentado, estaremos lunes, martes, miércoles, un equipo distribuido en tres departamentos y otro equipo distribuido en otro departamento. Entre junio de 2014 y octubre de 2018 y a través de este servicio, el Ministerio de Trabajo ha logrado acuerdos económicos importantes a favor de los trabajadores. El Ministerio ha logrado atender, en este caso, a una cantidad de 26 mil personas, las que han sido atendidas en este periodo y que, gracias a ello, ha sido posible un monto favorable de 9 millones 717 mil dólares a favor de las personas que han interpuesto sus denuncias y que, gracias a las mediaciones del Ministerio, se ha logrado una recuperación de 3 millones 813 mil dólares en favor de las mujeres trabajadoras y 5 millones 904 mil para hombres trabajadores. De esta forma, se da cumplimiento al objetivo número 11 de la línea de acción establecida en el Plan Quinquenal de Desarrollo de impulsar procesos de descentralización de competencias y desconcentración de funciones a favor de los salvadoreños.